Contigua Ciudad Belén se está urbanizando un área para construir más de 300 viviendas, de las cuales ya están en pie 71. Estas serán para reubicar a las familias que habitaban donde se ampliará la pista San Juan Pablo II. Cada casa está valorada en 11.500 dólares. Estamos entregando viviendas totalmente de concreto, de 54 metros cuadrados. Aquí tengo en mi espalda la planta de la vivienda, una vivienda con dos dormitorios, sala, cocina, comedor y un porche. La organización tiene todas las condiciones, estamos hablando de calles de concreto, andenes, agua potable, aguas negras, alumbrado público, área comunal, o sea, realmente todas las condiciones. El avance del proyecto es de 50%. En septiembre estaría completándose la construcción de estas 71 viviendas. Recordemos que en la pista San Pablo II tenemos 1.086 afectaciones entre parciales y totales en los cuatro tramos, más un poco más de 200 afectaciones adicionales en los desvíos que esta pista contempla. O sea, estamos hablando de casi 1.300 afectaciones. El desarrollo de la obra. La pista San Juan Pablo II inicia en su tramo 1, que va del 7 Sur a Julio Martínez. Ya hemos llegado a acuerdo con más del 80% de los propietarios de este tramo. Este es el tramo que más afectaciones tiene. Y el tramo 4, que va precisamente desde Cristo Rey hasta la carretera norte, tenemos un poco más del 50% ya de afectaciones compensadas a las familias. Y de esta manera poder asegurar que la obra pueda empezar en los tiempos que teníamos originalmente previsto. En los próximos días, la Alcaldía de Managua presentará el diseño final de la pista San Juan Pablo II y en octubre se realizará la licitación de la misma. Ya se ha entregado la documentación requerida. Este proyecto es uno de los más grandes en la historia de la capital. Oscar Tapia lo que se vive.